No avanzábamos en la fila y en una mano estaban todos los beneficiarios que no tienen jubilación, nada, y en el otro lado estaban todos los jubilados, pensionados, discapacitados. Todos estaban ahí, más pena me daba por los viejitos que estaban ahí, dos, tres cuadras creo que había de esa parte de los jubiladitos, discapacitados. Y bueno, y lo mío ya llegaba hasta el supermercado, todo el club Lavalde, y nunca avanzaba la fila, y bueno, estábamos bajo el frío ahí, y al último ya que la gente estaba enojada, están empezando a dar números, pero no para que nos atiendan, sino para que volvamos mañana. Así nos dijeron. Así que bueno, eso es la renovación de Plasnobu, creo que se llama el programa, del Ministerio de Desarrollo, sí, del programa del Ministerio de Desarrollo de la provincia. ¿Y Santuza, desde qué hora que estaban llevando adelante la fila y este trámite, las anteriores renovaciones, ¿es lo mismo, de igual modalidad? No, 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 los anteriores renovaciones eran más ordenados, más tranquilos, y era acá en la vieja estación, estaba bien ahí, pero ahora no sé cómo hicieron que, son tres, depende de lo, por letra, y hoy nos tocaba tercera letra a veces. Entonces, bueno, pero había tanta gente que de Alto Comedero, todos los llamaron para acá, porque así me dijo una vecina del Alto Comedero. ¿Y desde qué hora estaban con el trámite y con la fila? No, la gente dice que llegó a partir del amanecer y hay algunos que estaban de anoche, pero bueno, yo fui recién a las una y eran las cinco de la tarde y no atendieron, por eso decidieron dar números. ¿Desde la madrugada y desde anoche con el frío que estaba haciendo a la intemperie? Sí, yo decidí ir mañana a las cinco de la mañana, porque a ver si me desocupa hasta el mediodía, porque dice que hay gente que entró temprano y no salía. ¿Y cuál es el trámite, cuál es el recorrido que se hace en el interior del club? Yo no entré, te digo que me dieron número para mañana, yo no sé cómo es adentro de la organización. Bien, ¿y tienen que traer el documento, alguna otra documentación? No, es el documento, una boleta de algún lugar para corroborarlo en domicilio y después, ¿cómo se llama?, negatividad, nada más. ¿El plazo no les entregan cajas de mercadería o les acreditan en una tarjeta? No, 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 es la tarjetita de mercadería que nos dan por mes, no es mucho, pero ahora como están las cosas, te hace falta. ¿Y a cuánto asciende en la actualidad lo que se le acredita en la tarjeta? Hasta ahora estaban dando 10.000 pesos. Entonces, a ustedes les entregaron el número para que vuelvan mañana, porque no se terminó de realizar el trámite. Sí, así dijeron.